... Comenzamos este acto con una mala noticia. Como todos sabéis, el pasado jueves ha fallecido el camarada Simón Sánchez Montel. En su recuerdo y con todo nuestro cariño, para él, un minuto de silencio. ¡Gracias! ¡Gracias! El partido, mediante las secretarías de Memoria Histórica y Movimiento Ciudadano, han convocado este mitin con la intención de comemorar el 75 aniversario de la proclamación de la Segunda República Simón. Esa república que los camaradas más veteranos tuvisteis que defender de la serie fascista. Ha pasado, de algún modo, a la memoria de los demócratas como símbolo de la esperanza por la libertad. Pero sí algo caracteriza a los comunistas es que la historia la recordamos para poner en marcha todos aquellos resortes que posibiliten un futuro más digno. Por eso, creemos que el mejor de los homenajes que podemos realizar a nuestros luchadores republicanos es el de la puesta en marcha del Movimiento por la Tercera República. Los camaradas de mi generación no pudimos devolver a España la legitimidad republicana, después de 40 años de dictadura, pero sí tenemos el firme compromiso de colocar los cimientos que posibiliten la Tercera. Una república que resulte incompatible con las políticas neoliberales, que anteponga los derechos de los ciudadanos al simple negocio, al mero beneficio económico, y que aspire a construir una sociedad laica, libre, solidaria y justa, que se asiente sobre las bases de la democracia participativa. En resumen, hacemos de esta forma de Estado la república nuestro proyecto de sociedad. Por todo esto, y porque tenemos un urgente trabajo por delante, hemos querido que los miembros más jóvenes de nuestro Comité Central y los camaradas de la Unión de Juventudes Comunistas de España, nos acompañen a lo largo de este acto, para recordar la Segunda República y reivindicar la Tercera. A ellos les va a tocar protagonizar esta parte de la historia. Hoy, volvemos a hacer un llamamiento a todos y a todas las camaradas, por la consecución de la República, pero en especial a los más veteranos. Nuestra vida, vuestra vida y vuestro trabajo son nuestros libros de texto. Con vosotros y con vosotras aprendimos a ser hombres y mujeres comunistas. Pero, como ya sabéis, en el partido no existe la posibilidad de jubilación, por lo que de nuevo os convocamos al trabajo militante. Con vuestra memoria, ayudaréis a construir la Tercera República, porque seguís siendo parte de nuestro futuro. Y para comenzar este acto, queríamos rendir un sentido homenaje a todos y todas las camaradas que nos defendisteis del fascismo, con la poesía de Miguel Hernández. Como es imposible la jubilación, como decía antes, con todos nosotros, la camarada Rosario Sánchez y la mentira. Muchas gracias por la libertad que tenéis para el pensamiento vuestro y para el cariño que tenéis hacia el partido que tanto lo merece. Yo fui miliciana en el año 36, ya pertenecía yo al partido comunista, porque en el año 36 me di de alta y enseguida vino lo de la república, lo de la guerra. Y entonces pidieron voluntarios y me fui para la trinchera. Iba sola entre varios autocares. Llegué y nada más llegar me pusieron en una trinchera donde estaba con camaradas, con verdaderos camaradas, que nunca tuve que llamar la atención a ninguno. Era sola, de mujeres. Y bueno, pues allí estuve en la trinchera un mes. Y luego otro mes estuve en dinamiteros. Y en dinamiteros perdí la mano con una bomba de dinamita, con un cartucho de dinamita. Pero en cuanto vine a los hospitales y me curaron un poco, volví al ejército. Y estuve dos años y medio en el ejército, faltándome la mano. Dos años y medio. Yo era feliz en el ejército. Me gustaba defender la república. Creía que sin mí no iban a hacer nada. Y claro, pues allí encontré a Miguel Hernández. Miguel Hernández me hizo una poesía preciosa, muy bonita. Yo no me conocía de nada, pero él me conocía de... Estábamos en la misma división. Y la poesía es muy bonita. No me la sé del todo, pero os voy a recitar un poquito, de lo que sepa, ¿eh? De lo que me acuerdo. La poesía dice, Rosario, dinamitera, sobre tu mano bonita, celaba la dinamita, sus atributos de fiera. Nadie al mirarla creyera que había en su corazón una desesperación de cristales, de metralla, ansiosa de una batalla, sedienta de una explosión. Era capaz. Era capaz de fundir verones, la flor de las municiones y el anhelo de la mecha. Rosario, buena cosecha, alta como un campanario, sembrabas al adversario de dinamita furiosa y era tu mano una rosa enriquecida, Rosario. Huitago ha sido testigo de la convicción de radio, de las azañas que callo y de la mano que digo. Bien, conoció el enemigo la mano de esta ronpella que hoy no es humano porque de ella que ni un solo dedo agita se prendó la dinamita y la convicción estrella. A continuación con todos vosotros, Juan Ramón Sán, secretario general del Partido Comunista de Madrid. Buenos días a todos y a todas. Es un honor tremendamente emocionante ser presentado como secretario general del Partido Comunista de Madrid por los salarios de la literatura. Libertad, Igualdad y Redistribución En una encuesta realizada no hace muchos meses, uno de cada cinco españoles se declaraba republicano. Además del peso de la memoria histórica y de la conciencia, aquí está pasando algo que empieza a desbordar la corrección política de unos y la simple mofa antimonárquica intencional o no de otros. Nada ayuda en lo mediático ni el revisionismo histórico que hoy también practica un gobierno que se comprometió en campaña electoral a elaborar una ley de la memoria y de la dignidad para los que defendieron la legitimidad republicana durante y después el golpe de Estado fascista del 36. Fue una constitución que rechazaba la guerra como forma de intervención en los asuntos de terceros países y hoy en este país tenemos una ley de defensa que nos pone no sólo al servicio de la OTAN sino al servicio de los diseños imperiales militares de los Estados Unidos de Norteamérica. La república fue por el laicismo y hoy mantenemos en este país los privilegios de una iglesia católica asilvestrada y tirada a la calle. Por lo tanto mucho se ha avanzado en términos de libertades formales y poco en el término de las libertades reales por las que nosotros queremos esa tercera república. Si la contradicción principal es superable lo será más fácilmente en una sociedad sin instancias superiores a cada uno de nosotros. Una sociedad entre iguales. En el trayecto histórico que va desde la rebelión militar la guerra de exterminio el estado policiaco represivo la resistencia y la restauración monárquica la restitución de la legalidad republicana es la condición necesaria para dotar de sustancia a nuestra democracia. Que sea la condición suficiente dependerá del esfuerzo colectivo de la gran mayoría. Ese es el horizonte de quienes concediéndonos no sólo la nostalgia de lo que supuso la segunda república para las esperanzas de una sociedad atrasada y sometida apostamos hoy por el advenimiento de una tercera república que además de inevitablemente federal queremos solidaria y socialista. Salud. La segunda república garantizaba el derecho a la educación en su artículo 48 cuando decía la república legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza a fin de que no se haya condicionado más que por la actitud y la vocación. La enseñanza será laica a dar el trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en los ideales de solidaridad humana. En el escaso tiempo que duró creó con todos sus dotaciones más de 30.000 grupos escolares y de paso prohibió a la iglesia la enseñanza en el artículo 26 de la Constitución. En España en este momento la iglesia acapara la mayor parte de la enseñanza en el centro haciendo de la educación un negocio y creando los mecanismos que le permitan a un reducido grupo de sus alumnos acceder a puestos de vida. Por el contrario se abandona la enseñanza pública. Además con la convergencia europea las universidades van a estar de algún modo controladas por las empresas privadas lo que andará más aún la diferencia entre unos y otros alumnos según su procedencia social. Tenemos una república que desarrolle programas educativos donde tan solo el interés pedagógico las cualidades personales las necesidades sociales científicas persidan la actividad de la gente una república que termine con la precariedad en el campo educativo. Y para hablar de república y de juventud le llamará a Juan Iglesias secretario general de la Unión de Juventudes Comunistas de España. Amigos y amigas compañeros y compañeras camaradas dentro de escasamente dos semanas se cumplirán 75 años de la programación de la segunda república española 75 años de la experiencia democrática más profunda más auténtica y más popular de nuestra historia. Pero es importante señalar que hoy no estamos aquí para un ejercicio de nostancia estamos aquí por memoria pero estamos aquí también por encima de todo por la convicción que compartimos de la necesidad de la programación y de la lucha de la tercera república. La lucha por la tercera república nos remite a varios momentos uno sería lógicamente el 14 de abril de 1936 y otro sería el 6 de diciembre de 1978 la fecha en la que se consumó la conquista de las libertades y de los derechos que hoy se nos reconoce. El pacto constitucional de 1978 supuso tras una durísima lucha de 40 años la conquista de derechos y libertades duramente peleados por los comunistas por los trabajadores por la juventud y por el conjunto del pueblo. Ese marco constitucional en el que hoy nos encontramos nació de una situación política y social concreta una situación política y social que hoy ha sido superada en buena medida por los acontecimientos y por la realidad actual. Casi tres décadas de neoliberalismo aplicado por los distintos partidos comunáticos han tenido como consecuencia la precarización de nuestras condiciones de vida. Los derechos reconocidos por la Constitución de 1978 como el derecho al trabajo reconocido en el artículo 35 el derecho a la educación de calidad reconocido en el artículo 27 como ya ha dicho el cabarada el derecho a una vivienda reconocido en el artículo 47 el derecho a un medioambiente saludable al disfrute del deporte el acceso a la cultura y el ocio recreativo reconocidos en el artículo 43 44 y 45 por no hablar de aquello de la participación en la empresa y la facilitación del acceso de los trabajadores a los medios de producción que consagra el artículo 129 todos estos artículos y muchos más se han convertido en reliquias de papel. La realidad la realidad de la precariedad que es en la que vivimos actualmente los jóvenes hace imposible el cumplimiento efectivo y el ejercicio y disfrute real de estos derechos y si los derechos que no se reconocen no se tienen los que no se ejercen acaban por perderse y esto nos indica algo si hace algunos años decíamos en la fiesta del TSE que el neoliberalismo es incompatible con la democracia la precariedad como principal consecuencia para la juventud del neoliberalismo es incompatible también con la democracia no hay no puede haber por tanto democracia con precariedad con pérdida de derechos con el empeoramiento de nuestras condiciones de vida y es en esta situación caracterizada por la precariedad la que se omite del debate y de la agenda política actual lo queramos aceptar o no nos convenga o no entre en nuestros cálculos o no se ha iniciado por la vía de los hechos una segunda transición y no es la segunda transición anunciada otras veces de manera propagandística es una segunda transición que amenaza con ser más excluyente que la primera una segunda transición que pretende consagrar el neoliberalismo como única política económica posible a la manera de como lo intentó el tratado constitucional europeo una segunda transición que pretende reforzar a la actual dinastía es decir a la familia que hoy tiene reconocida constitucionalmente la propiedad exclusiva y el fruto en monopolio de la jefatura del Estado una segunda transición que se centra únicamente en la ordenación territorial y en el reparto de competencias entre las comunidades autónomas que se centra en definitiva en la cuestión territorial nacional y esta segunda transición por tanto da la espalda a los cambios sociales operados durante 30 años de neoliberalismo ignora la consecuencia de 5 reformas laborales las consecuencias de la desindustrialización y de la privatización de la enseñanza ignora en definitiva la realidad de la precariedad que se impone día a día esta segunda transición da de lado la cuestión social la cuestión de los derechos sociales la cuestión de los intereses y las reivindicaciones de los sectores afectados y agredidos por el neoliberalismo y al obrar de esta manera se sitúa al margen de los problemas reales de la juventud es por tanto imprescindible para los jóvenes y las jóvenes que no votamos la constitución y que no habíamos nacido cuando se firmaron los pactos de la moncloa que se sitúa en el centro del debate la cuestión de los derechos sociales y su garantía la cuestión de la lucha contra la precariedad la cuestión del desarrollo de un modelo alternativo y distinto ofrecido al neoliberalismo al ofrecido por el neoliberalismo y defendido por los partidos monárquicos partido socialista y partido popular por eso la lucha por nuestros derechos como juventud en la actualidad se inscribe dentro de la lucha por la tercera república porque para ganarle la batalla a la precariedad y al neoliberalismo necesitamos adaptar nuestros instrumentos de participación política a la nueva realidad necesitamos adaptar el sindicalismo a la realidad de la clase trabajadora en la precariedad a la realidad de la juventud precaria necesitamos también adaptar el movimiento estudiantil a la realidad de una educación pública cada vez más segregada donde la convergencia europea sirve para impugnir más privatización y más precariedad en las universidades en sus contenidos en sus infraestructuras en sus recursos y más precariedad también para el alumnado y para el profesorado pero también necesitamos por encima de todo otras formas de participación política otros mecanismos de representación y garantías para nuestros derechos constitucionales necesitamos en definitiva un marco político adecuado para las necesidades y condiciones de vida y de lucha del siglo XXI y eso es la democracia participativa una democracia participativa que se asiente sobre un nuevo proceso constituyente que recoja las aspiraciones de los sectores agraídos por el neoliberalismo y suponga un marco político que garantice los derechos conquistados y su ejercicio efectivo la propuesta republicana no puede limitarse a la forma de Estado así se elijo o no al jefe de Estado ¿nos sería útil una república que defendiera el neoliberalismo? ¿nos sería útil una república presidencialista francesa o americana? no nos sería útil en nuestra lucha por tanto tenemos que seguir siempre tenemos que tener siempre presentes que nuestro objetivo de conseguir la tercera república con democracia participativa debe ser la propuesta programática de una amplia alianza política y social que sea el banderín de enganche de un amplísimo movimiento político y social un verdadero movimiento por la tercera porque la tercera república empieza hoy desde el concurso de nuestros modestos esfuerzos con la apertura de un amplio proceso de convergencia donde se hagan sentido las reivindicaciones y los intereses de los sectores agraídos por el neoliberalismo los sectores precalizados de la casa trabajadora como son jóvenes mujeres e inmigrantes por ello y para ello es necesaria una tercera república que recoja la mejor tradición de la segunda la tradición del laicismo de los valores republicanos de los derechos y deberes de ciudadanía y que los integre en un programa político y social de cambio de transformación alternativa al neoliberalismo es necesaria una tercera república que reconozca y que honre la memoria de los cientos y de los miles de luchadores y luchadoras de demócratas que combatieron contra el fascismo durante la guerra y después durante 40 años no represión porque no son demócratas de toda la vida los que cambiaron de camisa a última hora y hoy se alojan en los altos despachos de las instituciones públicas o en los consejos de administración de cualquier empresa son demócratas de toda la vida precisamente los que dieron y dedicaron su vida por la república y la democracia pero hoy siguen en el anormato pese al reconocimiento que merecen es necesaria una tercera república que dé respuesta a la cuestión nacional desde los principios del federalismo y la solidaridad es necesaria una tercera república que como la segunda renuncia a la guerra como instrumento de política exterior que nunca más nos metan en una guerra que no queremos los que luchamos hoy por la república no lo hacemos desde el pasado sino desde el presente no reclamamos la república desde el recuerdo nostálgico de la historia reclamamos la república desde un ajuste de cuentas con el paso de inmediato reclamamos la república desde la convicción presente profundamente sentida del convencimiento de ser la mejor garantía posible para los derechos de la juventud la mejor respuesta posible a los problemas actuales por eso los jóvenes y las jóvenes reivindicamos la república por eso la juventud de este país verá la república porque la república no es el pasado de este país es su futuro y nosotros y los detrás jóvenes tenemos la obligación de hacer lo posible tenemos la obligación de hacer posible la tercera república con democracia participativa una tercera república y una democracia participativa que nos pongan rumbo al socialismo del siglo XXI viva la tercera república buenos días camaradas las conquistas de la segunda república requirieron de un proceso político largo y difícil nació con el crecimiento de los fascismos en Europa a contracorriente podríamos decir y significó un cambio cultural de fondo en la sociedad española las fuerzas de accionaria siguen estando hoy en el capital en el proceso anticlobalizador brutal que está masacrando países enteros llevando a la mínima expresión el concepto de Estado de ciudadanía e incluso socialdemócrata de bienestar social el nuevo Estado que queremos ha de constituir un entramado social que permita a los ciudadanos y ciudadanas ser elemento activo en el devenir general la democracia en que vivimos es precaria y está muy limitada es por tanto una democracia insuficiente asimismo las diferentes reformas laborales desde la constitución de 1978 nos han ido sumiendo en la precariedad laboral el trabajo es un bien social que en la república que reivindicamos debe estar o debe quedar asegurado para todos y todas las ciudadanas en el artículo 46 de la constitución republicana hablando de los trabajadores se nos dice el trabajo en sus diversas formas es una violación social y gozará de la protección de la ley la república asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna su legislación social regulará los casos de seguro de enfermedad accidente paro forzoso invalidez y muerte el trabajo de las mujeres y los jóvenes especialmente la protección a la maternidad la jornada de trabajo y el salido mínimo y familiar las vacaciones anuales remuneradas las condiciones del obrero español en el extranjero las instituciones de cooperación la relación económica jurídica de los factores que interna la producción la participación de los obreros en la dirección la administración y los beneficios de las empresas y todo cuanto afecte a la defensa de los trabajadores a continuación con todos vosotros Enrique Santiago responsable de la Secretaría de Relaciones Institucionales Buenos días compañeros y compañeras y todos los camaradas para mí es un gran honor poder participar en este acto organizado por el partido en conmemoración del 75 aniversario de la proclamación de la segunda república España es una república de trabajadores decía el artículo 1 de la constitución republicana Por primera vez en la historia España sitúa como sujeto constituyente a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país Por primera vez en nuestra historia se da un paso decisivo en la conquista del progreso social sobre principios sólidamente asentados La paz y la renuncia a la guerra como elemento de política internacional Los avances en la educación en la salud en la cultura en el derecho al trabajo la reforma agraria que la república pretendió llevar adelante el voto para las mujeres el estado laico las instituciones de previsión social todo lo que posteriormente nos han dicho que ha sido un invento del estado del bienestar de la socialdemocracia después de la segunda guerra mundial estaba ya en la constitución republicana de 1931 No es de extrañar que nuestra república no solamente significara progreso social como ha significado la república a lo largo de la historia en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento histórico en el que se ha proclamado en Grecia en Roma en América las primeras repúblicas americanas y que decir de la revolución francesa libertad igualdad fraternidad también nuestra república por eso fue un ejemplo para todos los pueblos del mundo y podemos decir enorgullecidos que por primera vez en la historia nuestro país fue un ejemplo a seguir para los trabajadores y las trabajadoras de todo el planeta y no desgraciadamente que nuestra historia hasta ese momento se había conocido únicamente como ejemplo de expansión de colonialismo de masacres y de represión a los ciudadanos lo que significó la segunda república y lo que pudo haber sido si no hubiera habido un golpe militar fascista que cortó que intentó cortar de raíz y que al final tras la conclusión de la guerra consiguió cortar de raíz ese proceso de cambios de profundos cambios tenemos que trabajar por profundizar y mejorar nuestra democracia y eso esa es nuestra esencial reivindicación la construcción de la tercera república yo antes de seguir avanzando quiero camaradas y compañeros pediros en este momento un fuerte aplauso para todos los compañeros camaradas y para todos los internacionalistas que hicieron posible no solamente la segunda república sino su defensa durante tres años contra la agresión y fascismo internacional no podemos permitir que quede en manos de esa izquierda que se reconoce como monárquica esa bandera también en cuanto a lo que representa en valores sociales en comportamientos éticos en defensa de lo público es una bandera que debe ser exclusivamente de aquellos que se reivindican de la izquierda republicana transformadora y alternativa ese es nuestro trabajo yo estoy seguro que lo vamos a encarar con fuerza y que estamos en condiciones de cumplirlo por ello concluyo con un viva la segunda república y viva la tercera república la paz como valor fundamental de regulación de los seres humanos es vulnerada a diario en interés de los beneficios empresariales asistimos a guerras continuadas y nuestro país ha participado incluso en una de estas guerras coloniales a pesar del sentir de los ciudadanos nuestra república ha de garantizar la paz como le hiciera la constitución de la segunda que en su artículo 77 decía el presidente de la república no podrá firmar declaración alguna de guerra sino las condiciones prescritas en el pacto de las sociedades de las naciones y solo una vez agotadas aquellos medios defensivos que no tengan carácter rélico y los procedimientos judiciales o de conciliación y arbitraje establecidos en los convenios internacionales de que España fuera parte registrados en la sociedad de naciones y en su artículo 6 se decía expresamente España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional El artículo 44 de la constitución republicana hablaba del derecho de socialización la propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización a menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las cortes Con los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada Los servicios públicos y las explotaciones que afecten al interés común pueden ser nacionalizados en los casos en que la necesidad social así lo exija El nuevo estado que queremos ha de ser el resultado de un nuevo proceso político y social que se inicia hoy con el movimiento por la tercera El marco constitucional de 1978 está obsoleto 30 años de neoliberalismo lo ha quebrado y la generación más joven no disfruta de los derechos reflejados en la constitución Solo hemos heredado la precariedad y una democracia formal y sin contenidos Con precariedad no hay democracia porque no hay disfrute de derechos No solo se trata de elegir al jefe de estado El estado debe garantizar y avanzar en los derechos de todos y los derechos de todas Nuestro modelo de estado pasa por la república y la nueva forma de gobierno por la democracia participativa como mecanismo de intervención en la política de participación y de garantía del desarrollo social La democracia participativa ha de ser rir de vía para el pleno desarrollo democrático para el socialismo del siglo XXI En resumidas cuentas España debe de ser una república democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y de justicia Con todos nosotros el secretario general del Partido Comunista de España Paco Fundos Una primera pregunta que debemos hacernos es ¿Hay un impulso republicano fuerte actualmente en España? Yo contesto que no ¿Qué es lo que hay actualmente en España? Lo ha señalado Juan Romano al principio Que hay un 20 un 25% uno de cada cuatro ciudadanos y ciudadanos que llega a la propulsión de que el sistema republicano es más democrático que el sistema monárquico y esto es positivo Hace pocos años esto era un 5 un 7% Estamos avanzando avanzando las ideas Y el Partido Comunista de España ya desde el 70 aniversario ha hecho un trabajo importante en esta línea en el momento que aprobó un documento que explicaba por qué cayó la segunda república no por ser una república sino por los contenidos sociales culturales democráticos pacifistas que había en su constitución democrática y en su funcionamiento político por esto cayó porque a los capitalistas ¿qué les interesa? Hay una república una monarquía mientras tengan preservados sus intereses económicos sus beneficios sus privilegios por eso la segunda república cayó y es por eso que ahora debemos crear un espíritu gívico y republicano con toda una serie de valores que han sido señalados por los compañeros y compañeras que han perdido en el uso de la palabra pero hay otros debates importantes aquí se ha planteado que necesitamos avanzar hacia una tercera república y naturalmente una constitución república yo creo que no es la forma mejor avanzar a trompicones y a la carta ahora el estatuto de Cataluña ahora el de arroquía o de tal o de cual o de más allá y sin embargo nos encontramos aquí el país vecino país vecino donde hay unas fuertes movilizaciones por derechos laborales y mientras en nuestro país se está discutiendo una reforma laboral de tapadillo casi clandestinamente y nos enteraremos de esta quinta o sexta reforma laboral cuando ya la hayan aprobado y nos la den ya como un elemento irreversible y tenemos que combatirlo y de cara al 1 de mayo las movilizaciones del 1 de mayo es necesario que el partido organice y movilice todos sus efectivos para estar presente en cuantos actos sean necesarios y en la gran movilización del 1 de mayo con las pancartas que digan no a la reforma laboral ha habido muchas reformas laborales lo que necesitamos más garantía un trabajo de los precarios un trabajo de los temporal un trabajo para los jóvenes con dignidad y un trabajo para las mujeres que cobran el mismo salario que los hombres se hacen el mismo trabajo no reformas laborales no necesitamos más reformas laborales que exigen el neoliberalismo internacional en este momento por tanto amigos y amigas camaradas que hacer ahora preparar como siempre lo que nos toca hacer los comunistas a las organizaciones del partido con esta campaña que queda hasta el 1 de mayo defendiendo lo que hemos defendido siempre mejor empleo mejores condiciones más democracia movilización contra la guerra y por la paz derechos ciudadanos y empezar a construir este horizonte pero de una forma sólida consistente un espíritu cívico republicano que nos conduzca en un plazo plazo de tiempo normal gradual a una tercera república que yo creo que es lo que estamos en condiciones de hacer en este país y hay fuerzas en este país para hacer esto pues es difícil pues es complicado hay fuerzas para hacerlo hemos acometido los comunistas en otros momentos mucho más difíciles de la historia hemos acometido muchas acciones que no nos las queríamos ni nosotros mismos ni mismo en relación a los derechos de los trabajadores de las empresas surgió comisiones obreras es una de nuestras grandes obras no en exclusiva no tenemos nada en exclusiva pero es una de las grandes obras del partido comunista de España creamos el sindicato democrático de estudiantes se movilizó la universidad por sus derechos para que todo el mundo pudiera tener acceso a la universidad y para que hubiera libertad en este país se creó el movimiento asociativo detrás de todos estos grandes movimientos estuvo el partido comunista de España hombres y mujeres que lo sacrificaron todo en algunas ocasiones para defender estos derechos y para avanzar en el terreno de la libertad y de la democracia estamos en la misma situación continuaremos porque no estamos solo en el mundo no existe únicamente el imperialismo existen fuerzas que combaten el imperialismo y que están empezando a construir otra nueva realidad nosotros estamos dentro de esta nueva realidad adelante camaradas hoy vamos a cometer una pequeña transgresión después de la intervención del secretario general de la democracia comunista de España no vamos a cantar la internacional sino que vamos a dar lectura antes de cantar a la resolución del último comité federal del partido comunista de España en el que se acuerda que los camaradas y las camaradas de ese partido nos incorporamos al trabajo en el movimiento por la tercera república según los contenidos y los criterios que los tres secretarios generales del partido y que el secretario de reintegraciones políticas nos han expuesto hoy en día para dar lectura y luego cantar a este documento tenemos con nosotros a la camarada Carmen Pérez de la Unión de Juventudes Comunistas de España y a la camarada Concha Cartero de la histórica Juventudes Socialistas Unificadas Buenos días a todos Salud República Federalismo y Socialismo El próximo día 14 de abril se conmemora el 75 aniversario de la proclamación de la segunda república y 70 del triunfo del Frente Popular y el consiguiente tratamiento militar que fruncó los anhelos democráticos y modernizadores de los españoles y abrió una dura terrible guerra civil cuyos efectos han perdurado todavía muchos años y cuyas consecuencias siguen marcadas en nuestro presente ambas fechas definen una historia de lucha de esperanza y de frustraciones una etapa que los trabajadores y los pueblos protagonizaron activamente y que fue violentamente cerrada una vez más las denominadas clases dirigentes que se negaban a perder sus privilegios la derecha política social reabre el debate sobre la república y la guerra civil desde la pretensión de justificar la dictadura de franco y cuestionan de una forma y otra el papel de los demócratas del movimiento obrero y de la izquierda pensando más en las necesidades presentes de la derecha intentando pertenar la memoria histórica la rebeldía política y la lucha social de nuestros pueblos lo que se pretende catedrar es algo preciso que en España la república ha significado siempre democracia libertad de derechos económicos sociales y autogobierno para las nacionalidades y regiones no puede extrañar que los escasos periodos de libertad y de democracia en el pasado se hayan producido en etapas republicanas y que éstas se cerraran con procedimientos autoritarios cuando no con un golpe militar de la misma forma la monarquía ha estado asociada directa o indirectamente durante siglos a prácticas caciquiles y autoritarias al servicio de una omnipotente y omnipresente oligarquía defendida por una casta militar que no escatimó nunca el uso y el abuso de la represión se puede maquillar la historia hasta deformarla y hacerla irreconocible lo que a estas alturas nadie puede negar es que la monarquía española ha estado asociada a la limitación de los derechos y libertades democráticas a la corrupción y al militarismo la llamada restauración del monárquica no escapó de esta trayectoria impuesta por el dictador consagrada por las leyes fundamentales del régimen es un elemento condicionante e incuestionable de la transición democrática española para el partido comunista de España la conmemoración de la proclamación de la segunda república española adquiere un triple objetivo primero reivindicar la memoria histórica democrática y socialista de nuestro pueblo segundo reconocer la labor y la lucha de tantos hombres y mujeres que lucharon por los ideales republicanos y contra la dictadura tercero reafirmarnos en el republicanismo federal democrático laico y solidario se trata pues de una práctica política real que es la expresión del convencimiento profundo en la España de hoy el régimen el régimen republicano sería la mejor garantía para la defensa de los derechos y libertades democráticas instrumento imprescindible para asegurar el autogobierno de los diversos por lo que compone nuestro estado y un medio para superar los límites de la economía capitalista impone el desarrollo efectivo de los derechos sociales en el sentido de la democracia participativa el partido comunista de España hace un llamamiento al conjunto de los hombres y mujeres de izquierda republicanos socialistas y comunistas libertarios alternativos ecologistas y de manera que tiene la izquierda unida como nuestro proyecto estratégico a defender la memoria y los valores de la segunda república de los trabajadores y trabajadoras de la paz a denunciar y combatir con fuerza las diversas acciones que pretenden denigrar la realidad de lo que fuera la segunda república española no se puede reivindicar mejor homenaje a todos aquellos que lucharon por la defensa de la segunda república que trabajar con la llegada de la tercera por ello propiciamos una estrategia unitaria por la puesta en marcha del movimiento con la tercera república española el PC lleva a todas sus organizaciones a la realización de actividades y actos de manera unitaria para conmemorar la segunda república con las distintas identidades de la izquierda como reflejo de la izquierda plural y anticapitalista el PC llama a sí mismo a todas sus organizaciones a iniciar y desarrollar movimiento cívico y político de carácter convergente y unitario en todos los niveles organizativos como germen para la consecución de la tercera república española por una república federal laica y solidaria por la recuperación de la memoria histórica por una política económica y social de progreso por los derechos sociales y políticos de los ciudadanos y ciudadanas por el reconocimiento de los derechos nacionales y culturales de los pueblos de España viva la tercera república española ¡Gracias! 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 La valla de la tierra, en tierra América de Dios, acuera la razón de la marcha, es el fin de la opresión. El pasado hay que hacer añitos, región esclava y vía vencer, el mundo va a cambiar de base, no es nada de hoy, todo antes de él. ¡Agrupémonos todos en la lucha final! ¡El género humano es la internacional! ¡Agrupémonos todos en la lucha final! ¡El género humano es la internacional! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.